¿Cómo se financia las industrias culturales y creativas? ¿Cómo se financia las industrias culturales y creativas? Pero bueno, creemos que la primera aproximación tenía que ser un poco más enfocada, aunque somos conscientes de que existen todos estos problemas que se han mencionado en las preguntas. Pasando al tema de esta tercera mesa, tenemos aquí unos ponentes de lujo. En este caso es lo contrario, porque antes estaban cuatro chicas y un chico, ahora lamentablemente solo tenemos a Grial a mi lado, a una mujer, pero compensamos con la anterior mesa. Vamos a hablar en primer lugar de los convenios de colaboración empresarial que expondrá Alejandro Blázquez, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Rey Juan Carlos, y que es un experto en materia de mecenazgo que ha colaborado además con nosotros en otras ocasiones. Después, Grial Ibáñez, que es la subdirectora general de cooperación con las comunidades autónomas y que se encarga en el Ministerio de los acontecimientos de excepcional interés público, nos expondrá cuál es la visión de la Secretaría de Estado de Cultura respecto de los AIPs y en cuáles estamos trabajando ahora mismo. A continuación, y como presentación complementaria a la de Grial, intervendrá Jorge Crespo, que es boca asesor de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, es interventor y auditor del Estado y participa en algunos de los consorcios que se han creado para los acontecimientos excepcionales de interés público desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en concreto, no en un consorcio, sino en la Comisión Técnica para la Ejecución del Programa de la Celebración del 25 aniversario de la Declaración por la UNESCO de Mérida como Patrimonio de la Humanidad. Y, por último, tenemos aquí a Borja Azcurra, que es el director adjunto de patrocinios, adjunto al director general del Teatro Real, que se encarga de los temas de patrocinio. Él es licenciado en Publicidad y en Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra, es máster en Programa de Dirección Directiva por el IES y ha trabajado en diversas empresas dentro del sector de la publicidad y los patrocinios. Va a comenzar, por lo tanto, Alejandro, que nos da una perspectiva sobre los convenios de colaboración empresarial. Alejandro. Buenos días. Agradecerlo primero al Ministerio de la Invitación y, en especial, a Borja, que es la persona, por así decirlo, que me ha invitado de manera formal a acudir a este evento. Yo, sin más, voy a empezar. Tenemos poco tiempo. Yo siempre lo digo que hablar de fiscalidad nunca es un tema menos. A las tres de la tarde…, bueno, a las una de la tarde. Bueno, todavía es más complicado. Voy a intentar ser breve y hablaros de una figura rara, por así decirlo, extraña, que son los convenios de colaboración del artículo 25 de la Ley 49-2002, que es la famosa Ley de Privilegio Empresarial. Y simplemente voy a daros una serie de ideas para acabar diciendo que para mí es una figura que debería desaparecer, que no tiene ningún tipo de sentido y que está mal concebida en lo que es el ordenamiento. Pero eso no tiene nada que ver con que hagamos una serie de comentarios. Los convenios de colaboración es una figura, por así decirlo, de muy difícil ubicación en un sistema jurídico. No hablo del tributario, sino en cualquier sistema jurídico. Es una figura híbrida, es una figura llena de matices o llena de excepciones, por así decirlo. Y lo más importante de todo es, al final de analizar una figura, lo que tiene que determinarse es para qué sirve y realmente si cumple su función dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, uno sale la ley y lo que te dice, por así decirlo, la Ley 49-2002, el artículo 25, es que un convenio de colaboración es algo en los cuales la fundación, voy a hablar de fundación, no sé, cualquier tipo de entidad que sea merecedora del mecenazgo, se compromete a difundir por cualquier medio la participación del colaborador en dichas actividades. Por tanto, dos son las figuras. Uno, el aportante hace una aportación económica, la empresa. Dos, la entidad que recibe los fondos se compromete a difundir por escrito su participación. Jurídicamente, el problema que tenemos es que, en teoría, debe ser algo distinto a una donación, en teoría debe ser algo distinto a un patrocinio y, en la práctica, el problema es qué es. En el año 2012 hubo ya una cuestión que fue, por así decirlo, la que dio la puntilla a este tema y fue una consulta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas lo que se dedica fundamentalmente es analizar el tratamiento contable de cualquier tipo de operación. Y alguien le preguntó al Instituto que cómo se contabilizaba un convenio de colaboración. Y entonces el Instituto cogió y empieza como empieza todas sus frases. Le decía, mira, la contabilidad lo que trata de calificar siempre es el verdadero fondo económico de las cosas, lo que transciende realmente a las operaciones. Y a partir de ese marco yo le digo, tiene dos posibilidades. Si lo que predomina es el servicio de publicidad, usted tiene que decir que esto es publicidad. Y si predomina la donación y el retorno que usted recibe es prácticamente simbólico, entonces es una donación. Entonces, uno pregunta a la institución pública que dice cómo se contabiliza y le dice que el convenio de colaboración no existe. Le dice o que te vayas a la donación o que te vayas a la publicidad. Y que el convenio de colaboración como tal no tiene una naturaleza propia en la cual uno se puede ubicar. Total, un problema porque al final no sabes bien lo que es. Entonces, tú te vas al régimen legal de los convenios de colaboración de la ley 49-2002 y es un régimen legal totalmente curioso, pero curioso. Es un régimen legal en el cual la entidad que recibe los fondos solo puede estar acogida a la ley 49-2002, de tal manera que parece que esta difusión a cambio de una aportación solo la puede hacer una fundación de la ley 49, como si cualquier otra fundación o entidad no la pudiera hacer o no tuviera ese régimen. Te dicen que es una prestación de servicios no sujeta a IVA y nos encontramos con que una ley de carácter estatal analiza el régimen jurídico de IVA, que es una norma de carácter comunitario. Es decir, en el IVA la tributación tiene que ser igual aquí, que en Francia, que en Dinamarca, que en Inglaterra. Bueno, Inglaterra siempre va por su lado, pero tiene que ser igual en toda la Comunidad Europea. De tal manera que lo que sea allí publicidad, será aquí publicidad. Lo que sea allí donación, será aquí donación. Pero no hay un tertium genus en la Directiva Europea que te diga oye, esto no es prestación de servicios. Es que ni siquiera la ley 49-2002 tendría que decir si esto es o no es prestación de servicio. Eso se tiene que dejar al legislador de IVA o se tiene que dejar a la Comunidad Europea o a quien sea el competente en la materia. Luego, sigues el régimen jurídico y te dicen no es prestación de servicios, pero, sin embargo, el régimen jurídico no es el de donación, sino que para la empresa se considera gasto fiscalmente deducible. Las empresas generalmente tributan al tipo del 25%, pero sin límites de determinación en el gasto. Y luego está la persona que recibe los fondos, las fundaciones. Lo que te dicen es que no tributa. Es como si fuera una donación, por así decirlo. No tributa. Ese es, por así decirlo, el marco general. Entonces, lo primero que cabe plantearse es oye, ¿y qué sucede si la entidad que recibe los fondos no está en la ley 49-2002? Entonces, te pones a analizar las cosas y dices es que no sé lo que pasa. Primero, ¿es una prestación de servicios sujeta al IVA o no? No. Resulta que la ley del IVA, por jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la naturaleza del prestador es indiferente, porque lo que identifica si algo lleva a IVA o no lleva a IVA es el objeto de la propia transferencia o el objeto del propio servicio. Da igual que un servicio lo preste una fundación de la ley 49, una asociación, una administración pública, una empresa mercantil, el prestador nunca es un concepto a los efectos de determinar la sujeción o no sujeción al IVA. Lo importante es la naturaleza del servicio. Si no es una fundación de la ley 49, no sabemos ni siquiera si lleva o no lleva a IVA. Desde el punto de vista del que aporta el dinero, la pregunta es ¿y esto qué es? ¿Publicidad, donación o qué hacemos? Porque no tiene un régimen que te diga que el gasto es fiscalmente deducible, pero tampoco te dice que no lo sea, porque no sabes exactamente lo que es. Y te vas directamente también a la figura del que recibe la aportación, y el que recibe la aportación, que será la entidad, que dice ¿lo asimila una donación exenta? ¿lo asimila un patrocinio grabado? Entonces, es una situación totalmente extraña que trae causa de que es una figura que no se debe regular nunca para un tipo de sujetos. Es una figura que lo que debería regular es el objeto propio de la prestación, o sea, lo que es realmente el convenio de colaboración, que es precisamente lo que no está regulado en la ley 49-2002. Es más, si uno se plantea si un convenio de colaboración tiene sentido en la ley 49-2002, a mi juicio no tiene ningún tipo de sentido. Porque yo, si soy fundación, preferiría, en un porcentaje altísimo de los casos, que esto fuera patrocinio a que fuera un convenio de colaboración. Y la razón es muy sencilla, es que yo me meto a jugar con el IVA, y el IVA, a pesar de lo que la gente se crea, no es malo, el IVA es bueno muchas veces, porque a mí me permite recuperar todos los costes que llevan IVA, para mí no tributa, para el otro es fiscalmente deducible, y me pongo ahora mismo en un régimen que puedo entrar a trabajar con IVA o sin IVA. Hay un matiz, el matiz es que cuando yo firmo un contrato de patrocinio, un convenio de colaboración con instituciones financieras o instituciones de seguro, que no se pueden deducir el IVA, ellas siempre te dan dinero IVA incluido. Entonces, si se pueden deducir el IVA, puedes subir el 21%, y si no se pueden deducir el IVA, ese 21% se lo tienes que quitar del precio. Entonces, ahí sí que es un perjuicio, y hay gente que en esos casos se va al convenio de colaboración, pero no por la naturaleza, sino porque me van a dar más dinero, que no es ni más ni menos. Pero es que, además, los convenios de colaboración plantean problemas tributarios enormes cuando un mismo evento tiene distintas fuentes de financiación. O sea, yo puedo hacer un evento, y ese mismo evento financiarlo con publicidad, financiarlo con donaciones, financiarlo con precio, financiarlo con entradas, y financiarlo con convenios de colaboración. En función de lo que cada uno me dé, lo financio de una manera o de otra manera. Claro, el problema que tengo yo con esas cosas es cómo, yo solo hablo de tributarios, cómo me deduzco yo los IVA y cómo me deduzco yo los gastos cuando un mismo evento tiene cinco o seis vías distintas de financiación. Qué gastos son fiscalmente deducibles, qué ingresos son fiscalmente computables, qué IVA me puedo deducir, cómo aplico la prorata, cómo aplico lo que sea. Todo eso, naturalmente, ni está, ni nadie lo analiza, ni se encuentra, ni se sabe cómo se puede hacer. Parece ser que, al principio, ahí, cuando todo esto empezó, la razón fundamental de los convenios de colaboración estaba pensada para algunas fundaciones que no estaban sujetas al IVA, y para evitar que se sujetaran al IVA le dijeron, oye, mira, te voy a hacer un precepto especial para evitar que entres en el juego del IVA, como si el IVA fuera un mundo, por así decirlo, extraño, una cosa que no pudieran estar. Entonces, se le creó esa figura para poder hacer lo que se llama un retorno testimonial y no estar dentro del IVA. Entonces, esa era la filosofía fundamental con la que se creó. Pero es una filosofía, a mi juicio, equivocada. Es una filosofía errónea, que no tiene en sí mismo un problema. El problema de los convenios de colaboración, el problema real, es que en derecho existen, en principio, dos figuras, o donaciones o prestaciones de servicios. Y las figuras mixtas, como son aportaciones a cambio de no sé qué, no existen. Porque, claro, el problema del matiz es de tal dimensión que, al final, uno nunca sabe. Es decir, oye, estas jornadas están patrocinadas por el Ministerio de Economía. ¿Vale? Y ahora dices, estas jornadas están patrocinadas por la Secretaría de Estado de Cultura, del Ministerio de no sé qué. Es decir, le pones nombres y apellidos. Y algunas personas lo que decían es, oye, mira, cuando es una mención general, es colaboración. Cuando ya va de una mención general a algo con adjetivos, a algo matizado, o algo que es patrocinio. Es que eso, al final, no se sabe, ¿no? La Dirección General de Tributos ha llegado a decir que son conceptos intercambiables, que en función de la propia naturaleza de las cosas, a veces puede ser patrocinio o a veces puede ser colaboración, y lo único que te piden es una coherencia. Es también normal que te pidan coherencia. Pero es que eso no tiene sentido. Ni tiene sentido el régimen de IVA, ni tiene sentido el régimen de donaciones, ni tiene sentido absolutamente nada. Por así decirlo. Yo soy una fundación y a mí, si me puedo deducir con el límite del 10%, prefiero donar con el 35% y lo mínimo que espero de la persona a la que done es que me lo reconozca. Pero no es una cuestión de que sea una contraprestación, es una cuestión que, por así decirlo, de educación. A mí me invitan a comer y generalmente doy las gracias. Le digo, oye, mira, que me has invitado a comer y te lo quiero agradecer. No es más. Si alguien me dona, me cede servicios gratuitos, me hace cualquier absolutamente ayuda económica, lo normal es que uno se lo reconozca. Pero se lo reconozca no porque te lo piden, no porque esté contractualizado, no porque hay una factura, no por nada, sino porque es una cuestión directamente de reconocer a la persona que te ayuda el suficientemente reconocimiento. Esto se sabe, por ejemplo, en Estados Unidos. Nadie duda de que cuando una persona dona a Harvard todo un edificio y le llaman el edificio de la persona, eso es una donación. No es un convenio de colaboración, ni es publicidad. Oye, ya que me lo ha donado una ala del hospital o me ha donado una biblioteca, pues lo normal es que le pongan el nombre. Y el problema del convenio de colaboración es un problema que es de ámbito mucho mayor. El problema del convenio de colaboración es un problema jurídico que existe en el sistema español. Y es que no todo es donación ni todo es precio. Es que realmente hay figuras intermedias. Y lo que no está regulado en España son las figuras intermedias. Y dentro de esas figuras intermedias están los convenios de colaboración. Pero el convenio de colaboración como una especie de la figura general de los temas intermedias. Que es, esto ya lo he dicho también aquí, una vez en este foro, es lo que se llama los contratos mixtos. El contrato mixto es una cosa que es absolutamente claro. Y es cuando muchas fundaciones, por ejemplo, venden, imagínense que vende un boli. El precio del mercado del boli es un euro. Y yo cojo y te lo vendo por cinco euros. Y esto realmente es un precio de mercado o es una donación o es que realmente lo que se llama son donaciones mixtas. El precio es un euro y los cuatro euros que yo pongo directamente es una donación que yo entiendo que es una donación encubierta. Entonces, lo que habría que regular siempre es cómo se tratan los mayores precios que sobre el mercado exige la otra parte. Es decir, si la publicidad vale mil y la empresa me da dieciocho mil, está absolutamente claro que la publicidad vale mil masiva y los diecisiete mil restantes es una donación. Pero eso no existe en España. No está regulado. No está regulado en ningún tipo de efectos. O sea, hay ejemplos claros que no quiero decir porque todo el mundo le va a poner nombres y apellidos, que la situación de gente que vende, bueno, el tema de las cenas o el tema de las comidas en Estados Unidos, que se llaman las comidas de los presidentes, no sé si ustedes saben que uno va a comer con el presidente y coge y le dicen la comida son dos mil dólares y la fundación o la institución te emite un certificado que te dicen el precio de la comida son setenta dólares y usted hace una donación por mil novecientos treinta dólares. Te lo dan, te lo entregan y cada uno sabe lo que lleva IVA, lo que no lleva IVA, bueno, en Estados Unidos nada porque no hay IVA, pero lo que es donación y lo que no es donación. Entonces, eso es lo mismo que debería acontecer en los contratos, en los convenios de colaboración. Cuando es una figura que está, llevamos mucho tiempo con ella, no somos capaces de hincarle el diente porque es que es imposible hincarle el diente y es una situación que, a mi juicio, debería estar, por así decirlo, sometida a una reforma cuanto sea para abordar lo que es importante y son lo que se llaman los contratos de causa mixta y dejar a las empresas o a las entidades en una situación de seguridad jurídica. Muchas gracias, Borja. Gracias, Alejandro. Yo creo que es interesante, quizás después de limitar, entonces, la posibilidad de utilizar el contrato de patrocinio o el convenio, porque, en definitiva, en muchas ocasiones cuando se cree que se está utilizando un convenio de colaboración se acaba en un contrato de patrocinio, realmente. Y quizás sobre esto, Borja, también nos podrás contar la experiencia del teatro real, ¿no?, para navegar entre dos aguas, en la difícil normativa del mecenario y la normativa fiscal. En todo caso, somos conscientes que el tema de las donaciones mixtas es uno de los principales problemas de la ley, tal como está concebida ahora mismo. Y es que, en general, para que un donativo entre dentro del ámbito de la ley 49-2002, tiene que ser un donativo puro. Es decir, que no tiene que haber ninguna contraprestación, ninguna compensación por ese donativo, lo cual pone en tela de juicio ciertas prácticas, como el donativo de la recompensa a través de entradas o material promocional, que podrían llegar a estar bajo la lupa de la agencia tributaria. A pesar de eso, sabemos que es algo que se hace constantemente, pero, desde luego, debería estar mejor precisado en la norma. Para continuar con este repaso de estas figuras un poco más inciertas de la ley 49-2002, vamos a seguir con Grial Ibáñez, que nos va a explicar cuál es la práctica del Ministerio en el ámbito de los acontecimientos excepcionales de interés público. Sí, está bien lo de incierto, porque es cierto que son programas de beneficios fiscales que van evolucionando y se van definiendo un poco, bueno, conforme se va interpretando. Y es verdad que, últimamente, bueno, luego supongo que Jorge se detendrá en eso, pues se ha ido normalizando. Yo quería empezar comentando que los acontecimientos, la declaración de acontecimientos excepcionales de interés público y el programa de beneficios fiscales que se aplica, en principio, no está dirigido a las industrias culturales y creativas. Son programas que se crean para apoyar conmemoraciones de carácter nacional en las que están implicadas las administraciones. Pero es cierto que, en estos últimos años, ha ido evolucionando el modelo y ahora sí se presenta como una oportunidad para las industrias creativas y culturales. Entonces, voy a hacer un rapidísimo repaso por la historia de los A y P para ver cómo ha ido cambiando el modelo. Los primeros acontecimientos de excepcional interés público que se declaran eran, como decía, pues grandes conmemoraciones, como, por ejemplo, el quinto centenario del descubrimiento de América en el 92, los años santos jacobeos, que desde el 93 tienen beneficios fiscales, también las capitales europeas de la cultura recibían un programa específico de beneficios fiscales y, bueno, a partir de la ley 49-2002, poquito a poquito empieza a haber más acontecimientos, la mayoría deportivos, pero cada año había uno o dos acontecimientos culturales que, normalmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se declaraban acontecimientos de excepcional interés público de cara a la aplicación de este programa de beneficios fiscales que luego, yo creo, Jorge nos explicará con más detenimiento. Entonces, por ejemplo, en 2004 está Salamanca, 2005, Plaza Mayor de Europa, recibe esa declaración, el cuarto centenario del Quijote, también. Y, bueno, pues, como veis, son acontecimientos que se declaran a instancias de las administraciones, normalmente la Administración General del Estado. Se solían crear consorcios para conmemorarlos o comisiones nacionales y estos consorcios eran los que recibían las donaciones de las empresas colaboradoras y ejecutaban el programa de actividades, actividades que se diseñaban dentro del consorcio, normalmente con un comisario único y, por lo tanto, un programa conjunto participado por las Administraciones que formaban parte del consorcio. Esto ha cambiado, claramente, desde, bueno, la crisis económica también ayudó a ello, porque desde 2012 ya no hay más consorcios. Ahora mismo los acontecimientos de excepcional interés público se gestionan a través de comisiones interadministrativas, que es, pues, un órgano que no cuenta con presupuesto propio y, por lo tanto, son las Administraciones y, también, en algunos casos, fundaciones privadas o otras entidades privadas que están vinculadas al acontecimiento que forman parte de la comisión, las que son responsables de ejecutar el programa de actividades y deben designar a las entidades beneficiarias de esas donaciones. Este cambio es muy importante porque ya salimos del modelo comisario único, programa de actividades realizado desde una institución, sino que con las comisiones interadministrativas se crean comisiones ad hoc para cada acontecimiento. Desde el momento en que se declara en la Ley de Presupuestos Generales un nuevo acontecimiento de excepcional interés público, pues hay que firmar un convenio o, bueno, depende también del nivel de representación, se puede hacer desde la Administración por real decreto o por orden ministerial, crear ese órgano formado necesariamente por un vocal del Ministerio de Hacienda y Función Pública en los casos de acontecimientos culturales también estamos nosotros, el Ministerio de Cultura, bien a través de la Dirección General de Industrias Culturales o de Bellas Artes, dependiendo, el INAEM también, dependiendo del ámbito del área cultural de que se trate, y otros socios. Necesariamente, y así lo dice la Ley, tienen que estar las Administraciones interesadas, por lo tanto, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones. Pero, además, se pueden sumar a ese órgano otros socios, y ahí es donde empiezan a entrar las industrias creativas y culturales. Y, además, como decía, estas comisiones tienen que designar a las entidades beneficiarias de las donaciones. Las donaciones, según la ley, pueden recibir las Administraciones públicas, pero también, pues, todas las entidades del artículo 2 de la Ley 49.2002, que están las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública, y, bueno, fundamentalmente son estas en el ámbito cultural. Entonces, bueno, pues, según el acontecimiento que se esté celebrando, ahí pueden entrar unas u otras. Pero, además, esta evolución de los acontecimientos de excepcional interés público, que en los últimos años, y estoy hablando del 2016 o 2017, se vienen declarando ya no uno o dos acontecimientos de excepcional interés público, que eran esas grandes conmemoraciones nacionales, sino que, bueno, pues, el filtro de Hacienda, que era el que restringía mucho los criterios para la aprobación de estos acontecimientos, pues, ha sido más generoso para la cultura, y ahora mismo, pues, hay unos 30 acontecimientos culturales declarados de excepcional interés público. Y dentro de estos 30 acontecimientos ya nos encontramos todo tipo de conmemoraciones. Hay acontecimientos de carácter muy local, que surgen a iniciativa de un ayuntamiento, otros acontecimientos que son más de carácter nacional, hay acontecimientos también a iniciativas de una entidad privada. Entonces, bueno, pues, es verdad que ahora sí se puede ver como una oportunidad para las industrias culturales y creativas, aunque no lo era en origen. Pero, bueno, en estos momentos, por ejemplo, ese cambio de enfoque que decía, y hablando de casos prácticos, sin detenerme mucho, pero para ilustrar la reflexión que quería hacer. En 2016 se conmemora el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, que se gestiona directamente desde mi subdirección general, y se crea una comisión nacional con todas las administraciones. Además, se designan entidades beneficiarias, que son fundaciones, en este caso, públicas, pero para dar juego a la iniciativa privada y que las industrias culturales y creativas puedan sumarse a esa conmemoración que es de todos, y también beneficiarse de esas donaciones, en caso de contar con alguna empresa interesada, se publica en la página web una convocatoria. ¿De qué manera puedo participar en el programa cultural? Esta práctica, que cada vez está más generalizada, abre esos programas culturales, de tal manera que la comisión interadministrativa es responsable de aprobar las actividades que forman parte del programa, pero estas pueden venir de iniciativa privada. Y se suelen organizar unas comisiones de valoración de proyectos por sectores, de tal manera que, bueno, pues hay un control, porque el programa oficial tiene que ser limitado, puesto que son esas las actividades que deberán financiarse con las donaciones que se obtengan, pero ya no tienen que ser a iniciativa o esas actividades que son ejecutadas por las propias administraciones, sino que ahí cabe todo tipo de actividad cultural, siempre y cuando se adecúe a los planes del programa que se hayan identificado previamente. Además, tenemos, por ejemplo, casos muy recientes y que están todavía en vigor, el Plan de CENIO Málaga Cultura Innovadora 2025, que tiene beneficios fiscales. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga opta también por esta fórmula, pero va más allá. De hecho, saca directamente material promocional y que yo creo que tenemos internet, ¿no?, lo puedo poner para que se entienda el cambio, el cambio de enfoque. Pues en este caso, por ejemplo, es muy claro porque tienen infografías en las que se dirigen directamente al gestor cultural. Mira, métete en el ministerio porque la tenemos enlazada desde nuestra web. Si quieres, dame el ratón y yo en un momento... Aprovecho este momento también para hacer un poco de publicidad a nuestra propia página web donde hemos habilitado un apartado de acontecimientos de excepción al interés público La dirección es larguísima, como todas las de la Administración, pero bueno, así veis cómo llegar hasta ella. Dentro de Cultura, en Cooperación. Y dentro de Cooperación, somos Cooperación con las Comunidades Autónomas. Y aquí está Acontecimientos de Excepción al Interés Público. Entonces, en esta página, bueno, hicimos una jornada informativa el año pasado y aquí están las presentaciones que pueden ser de utilidad, se detallan los beneficios fiscales, un poco la gestión de estos acontecimientos, que es compleja, pues qué pasos hay que ir dando. Y hemos enlazado con los acontecimientos en los que participamos directamente, vamos, de los que soy yo vocal en las comisiones. Y si entramos en el de Málaga, para que veáis, aquí gráficamente está muy bien conseguido, pero bueno, esta forma de participar ahora mismo funciona en todos los acontecimientos, lo que pasa es que me parecía que es una manera de que, bueno, pues se entienda mejor. Aquí veis, soy gestor cultural y tengo un proyecto, ¿no? Pues de esta manera tan gráfica, explicar un poco qué hay que hacer. Y es simplemente, en este caso, bueno, ya depende también de cada comisión, pero es enviar ese proyecto a la comisión para que lo valore y en su caso lo apruebe y lo incluya en el programa oficial. Y a partir de ese momento, si se consigue una empresa que quiera financiarlo, a través de la comisión se podría obtener esa financiación. Siempre la donación la recibiría la entidad designada como beneficiaria de la misma, pero luego la comisión, bueno, pues se haría como de intermediario para que esa actividad que forma parte del programa oficial pueda recibir esa financiación y ejecutarse como parte del programa del acontecimiento de excepcional interés público. Y luego hemos ido más allá porque en 2017 hubo un caso, un acontecimiento de excepcional interés público a iniciativa privada que fue declarado y aprobado por la Ley de Presupuestos del 2017, que es Foto España 20 aniversario. Como sabéis, es una iniciativa de la fábrica. Y en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2018 hay otra iniciativa privada que está en las disposiciones adicionales y si se aprueba la ley pues también obtendrá este programa de beneficios fiscales que es el 50 aniversario del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que es una iniciativa de otra empresa de proyecto. O sea, que vemos cómo ha ido evolucionando el programa de beneficios fiscales, no el programa, perdón, han ido evolucionando los propios acontecimientos de excepcional interés público y su gestión de tal manera que ahora tiene un carácter más abierto y sí que puede ser interesante para las industrias culturales porque, bueno, pues se están gestionando de manera que se pueda dar juego a todas las iniciativas que tienen como objetivo conmemorar esos acontecimientos que han recibido la declaración. Y no me extiendo más porque luego habrá tiempo para preguntas, supongo. Gracias. Bueno, muchas gracias Grial por abrirnos esta ventana a las posibilidades que ofrecen los AIPs para las industrias culturales y yo creo que Jorge va a seguir con el mismo tema. Probablemente nos va a dar más detalles sobre cómo funcionan. Así que le doy paso. Efectivamente, yo voy a centrar mi exposición en los beneficios fiscales. previamente para complementar la exposición de Grial tengo los datos para que veáis la evolución que ha tenido en los últimos años. En 2014 se declararon 13 acontecimientos de excepcional interés público. En 2015 fueron 15. ¿13 deportivos, culturales? Sí, en total. En 2015 fueron 15 acontecimientos. En 2016, 18. En 2017, como decía Grial, han sido 30. En 2018, en la ley de presupuestos, en el proyecto, la tramitación comenzó con 26 acontecimientos. Actualmente en el Senado ya van por 28. O sea que parece que sí que se están flexibilizando los criterios desde el Ministerio para facilitar esta forma de financiación que en el fondo lo que hace es favorecer los distintos acontecimientos que pueden ser culturales, deportivos, turísticos, tecnológicos, etcétera. Pero yo creo que culturales y deportivos suponen la práctica totalidad uniendo tanto mayores fondos para los acontecimientos como mayor difusión por la vía de la publicidad. Entonces, además, los acontecimientos son plurianuales, con lo cual no solo hay que tener en cuenta los que se declaran en un año. Por ejemplo, contados hace mes y medio existían 45 acontecimientos vivos. Por eso, porque tienen una duración de hasta un máximo de tres años, aunque en algunos casos posteriormente vía ley se ha aumentado este plazo de tres años. La regulación está en la ley 49 barra 2002 y en su reglamento de desarrollo y se definen los programas de apoyo a los acontecimientos de excepción al interés público como un conjunto de incentivos fiscales aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el correcto funcionamiento de estos acontecimientos, de estas conmemoraciones. La ley lo que hace es remitir a leyes concretas. Remite la declaración de acontecimiento de excepción al interés público y su regulación. Por su parte, la disposición adicional primera de la ley habilita a la ley de presupuestos generales del Estado a que se declaren y regulen estos acontecimientos. Esto es una cuestión técnica porque la Constitución española prohíbe a la ley de presupuestos crear tributos o modificarlos a lo que una ley se lo permita. Por eso, mediante esta disposición adicional se permite que las leyes de presupuestos de cada año declaren y regulen los distintos acontecimientos de excepcional interés público. En general, se han declarado mediante ley de presupuestos generales del Estado, con alguna excepción. hay acontecimientos que se han declarado por Real Decreto Ley, en concreto la candidatura de Madrid 2020 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, como la primera no funcionó. Y, bueno, en cuanto a la regulación que establece el artículo 27 de la ley, se señala que las leyes que declaren estos acontecimientos de excepción interés público determinarán su duración con el máximo de tres años. Insisto en que nada impide que una posterior ley de presupuestos amplíe la duración de los acontecimientos de excepcional interés público. De hecho, en el proyecto de ley de presupuestos que está actualmente en tramitación, se recoge la ampliación del plazo de duración de seis acontecimientos, como puede ser el de Mérida, el 25 aniversario de la creación de Mérida Patrimonio de la Humanidad, la primera vuelta al mundo del Cano o el octavo aniversario de la Universidad de Salamanca. Son tres de los que están en el liceo, exactamente, también está entre estos seis que se amplía el plazo. La ley señala que cada ley que declare un acontecimiento excepcional de interés público preverá la creación de un consorcio o de un órgano administrativo encargado de la ejecución del programa de incentivos fiscales y de certificar la adecuación de los gastos que se hagan a los objetivos y planes del programa de cara a poder beneficiarse de los beneficios fiscales. También, como ha señalado Grial, desde hace unos años con motivo de las limitaciones que existen a la creación de nuevas personalidades jurídicas, la creación de nuevos consorcios está vetada, con lo cual se está utilizando a través de órganos administrativos que se crean bien mediante convenio en el que firma el ministerio proponente normalmente de cultura puede firmar también en el caso de eventos deportivos el consejo superior de deportes todas las administraciones que estén implicadas y siempre el ministerio de Hacienda. Esto es así porque al preverse este órgano como certificador de unos beneficios fiscales se ha creído que siempre esté representado el ministerio de Hacienda y además se establece que el voto del representante del ministerio de Hacienda en estos órganos o consorcios será necesario para poder certificar los beneficios fiscales. Las declaraciones que se hace cada año en la ley de presupuestos se limita a decir que se creará conforme a la ley un órgano o un consorcio entonces hay que esperar al convenio o a la orden ministerial o real decreto que cree el órgano para conocer su composición. También comentaba Grial que como ya no se crean consorcios los órganos no tienen una infraestructura y no van a ejecutar el programa de actividades. Por ese motivo en los convenios o órdenes ministeriales en los que se crean estos comités de certificación se prevé que la ejecución de las actividades se desarrolle por otras entidades y que estas entidades serán las beneficiarias de las donaciones que es un requisito como veremos para poder acogerse a los beneficios fiscales. Un ejemplo típico por ejemplo sería en el aniversario del festival de Almagro se determina que sea la fundación del festival de Almagro la que ejecute las actividades lógicamente y la que reciba los donativos. En cuanto también se recoge que deban regularse las líneas básicas de actuación estas líneas básicas de actuación no se están regulando en las declaraciones de las leyes lo cual parece a mi juicio lógico aunque pueda parecer que se aleja de lo que regula el artículo 27 porque como hemos dicho los órganos administrativos tienen representación de distintas administraciones públicas que puede ser la administración general del estado puede estar la comunidad autónoma ayuntamientos puede haber instituciones privadas entonces parece que los concretos líneas de actuación es lógico que se determinen en esas comisiones que se han creado donde se ponen en común los intereses de todos los miembros y sirve de punto de unión y de concreción de las actividades que se van a llevar a cabo y lo último que se determina es que la ley determinará cuáles son los beneficios los beneficios fiscales de ese acontecimiento de excepcional interés público las leyes con un máximo que son los que se prevén en el artículo 27.3 las leyes de declaración actualmente están limitándose a decir que los beneficios fiscales son los máximos previstos en la ley hay que decir que en algún acontecimiento años atrás en las distintas leyes que declaraban cada acontecimiento podían tener peculiaridades se podían equiparar los patrocinios a los donativos esa era la peculiaridad más usual sin embargo desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública se ha pretendido un trabajo de homogeneización porque esto daba lugar a que cada acontecimiento tuviese un régimen fiscal distinto entonces en los últimos años todas las declaraciones de acontecimientos son iguales y en todas se determina que los beneficios fiscales serán los máximos previstos en la ley de mecenazgo en cuanto a cuáles son estos beneficios fiscales se recogen en el artículo 27.3 como hemos dicho el primero de ellos hace referencia a los contribuyentes del impuesto de sociedades del impuesto de la renta de las personas físicas cuando desarrolla actividades económicas en régimen de estimación directa es decir no puede estar en régimen de módulos y los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta de los no residentes cuando operen en el territorio español mediante un establecimiento permanente en estos casos tendrán derecho a deducirse el 15% de los gastos que hagan en el cumplimiento de los planes y programas acordados por los órganos de ejecución y que se realicen en publicidad y propaganda de proyección plurianual del acontecimiento y se establece un límite el límite es que esta deducción no puede superar el 90% de las donaciones que se efectúen al consorcio o a entidades de titulares públicas o a las entidades a las que se refiere el artículo 2 de la ley de mecenazgo que son las que ha comentado Grial son las entidades infinitas lucrativas esencialmente fundaciones y asociaciones en lo que al ámbito cultural respecta y por lo tanto se tiene que producir dos hechos el primero es que se haga una donación a los ejecutores de las actividades materiales que son los que se hayan determinado en el convenio o en la norma que crea la comisión interadministrativa y en segundo lugar que se hagan unos gastos de publicidad y propaganda que en cumplimiento de los planes y programas del programa del acontecimiento excepcional interés público para ello se necesita que se certifique por el órgano de la comisión interadministrativa normalmente tiene esta denominación comisión interadministrativa por eso me refiero tanto a órgano de ejecución del programa como a comisión interadministrativa entonces este órgano como hemos dicho es el encargado de certificar que los gastos de publicidad y propaganda cumplen los objetivos del programa y que además sirven directamente a la promoción del acontecimiento esto se hace en base a unos manuales que se aprueban por las comisiones interadministrativas en los que se crea el logotipo del acontecimiento y se establece cuáles son los medios de difusión de este acontecimiento cada órgano creaba un manual distinto entonces desde la dirección general de tributo del ministerio de hacienda con el ánimo de homogenizar cuáles serán estos manuales y cuáles serán estos requisitos ha elaborado mediante resolución de 25 de enero del 2018 se ha publicado un manual de aplicación de estos beneficios fiscales que están disponibles en la web he visto que lo tenéis colgado donde según cada tipo de publicidad se establece cuál es el gasto que sirve de base para la deducción entonces se establece fundamentalmente dos tipos de gastos aquellos que se refieren a soportes cuya finalidad es esencialmente publicitaria o aquellos que se llaman soportes mixtos cuya finalidad no es eminentemente publicitaria pero que incorpora publicidad en los primeros la base de la deducción sería la integridad del gasto efectuado puede pensarse en folletos en carteles en marquesinas etcétera son gastos únicamente y exclusivamente publicitarios entonces el gasto en esos casos el gasto base sería el 100% del gasto en los soportes mixtos sería por ejemplo el caso de envases embalajes o en el caso de un vehículo de distribución que tiene la empresa en los que en los círculos se incorpora publicidad del acontecimiento entonces en esos casos la base de la deducción no es el gasto total sino el gasto de publicidad que se incorpora a ese medio de producción de la empresa entonces se establece también un límite que será en el caso del impuesto de sociedades toda esta deducción junto con el resto de deducciones que prevé la ley del impuesto de sociedades para incentivar la realización de determinadas actividades no puede superar el 25% de la cuota íntegra también hay que decir y es muy importante que cuando la empresa colaboradora se acoja a este beneficio fiscal los donativos y donaciones que se han efectuado al órgano que realiza las actividades no pueden acogerse a otros beneficios fiscales recogidos en la ley de mecenazgo ello tiene relación con el siguiente beneficio fiscal que se recoge el siguiente beneficio fiscal hace referencia también a los contribuyentes del impuesto de sociedades a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas en este caso a todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y a los contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes que operen mediante establecimiento permanente en España en este caso los artículos los artículos 19 20 y 21 de la ley de mecenazgo establece que las donaciones que se hagan a aquellas entidades beneficiarias del mecenazgo que son las entidades sin fines lucrativos y también entidades públicas como son la Administración General del Estado administraciones autonómicas y locales organismos autónomos organismos públicos de investigación etcétera estas donaciones tienen unos beneficios unos beneficios fiscales y por su parte el artículo 23 27 3 lo que hace es extender también este mismo régimen a las donaciones que se haga a los consorcios en el caso en los que se han creado se han creado consorcios estas donaciones yo creo que son bastante conocidas en el caso del impuesto sobre sociedades la donación el beneficio fiscal es un 35% de la donación y en el caso de lo que llamamos donación con fidelización que es que durante tres años se haya efectuado donación por igual o mayor importe que el año anterior este beneficio es del 40% estableciéndose un límite del 10% sobre la base liquidable en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas la excepción es del 75% por los primeros 150 euros y por el resto sería del 30% y en el caso de fidelización lo mismo durante tres años e igual o mayor aportación se aumentaría al 35% y en este caso el máximo es el 10% de la base imponible por último también se recoge un beneficio fiscal este no está recogido en la ley de mecenazgo sino en la ley de IRPF del 10% de las cantidades donadas a fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al protectorado y otras asociaciones no declaradas de utilidad pública cuando no estén acogidos al régimen fiscal de la ley de mecenazgo en este caso se reduce hasta un 10% respecto de las donaciones hay que señalar que pueden ser tanto en efectivo como en bienes y derechos en el caso de que sean donaciones en bienes y derechos el reglamento de la ley de mecenazgo establece cuál es el criterio de valoración señalando que en principio será el valor contable por el que figure esos bienes en la empresa y para cerrar el sistema se recoge que no tributará las ganancias patrimoniales que se puedan poner de manifiesto con la transmisión de un bien ya sabes que cuando se dona un bien hay que determinar cuál es el incremento patrimonial que se ha producido y se tributaría por ese incremento patrimonial pues el artículo 23 cierra el sistema estableciendo que también está exento este incremento patrimonial luego se establecen otros beneficios fiscales pero en la práctica son de menor interés de menor impacto por ejemplo podemos señalar que está exento tiene una bonificación del 95% en el impuesto sobre actividades económicas cuando se realice para actividades de carácter artístico cultural o científico deportivo dentro de los planes o programas aprobados sin embargo el reglamento puntualiza que claro porque el impuesto sobre actividades económicas lo pagas por todas tus actividades entonces sólo aplicaría en el caso en el que te hayas tenido que dar de alta en un epígrafe concreto para estas actividades por eso se ve bastante limitado este incentivo fiscal y luego también se recoge una bonificación del 95% en otros impuestos y tasas locales en el desarrollo de en actividades relacionadas exclusivamente con el desarrollo de ese programa por último es importante aclarar que se trata de un beneficio fiscal de carácter rogado es decir hay que solicitarlo para ello lo que tienen que hacer las empresas colaboradoras en primer lugar como hemos indicado es solicitarlo a la comisión interadministrativa acompañando una relación de todos los gastos y también relación de ejemplificativa de la publicidad que se ha llevado a efecto entonces la comisión interadministrativa va a certificar que esa publicidad se ha desarrollado en el ejercicio de esos planes y programas aprobados por la propia comisión interadministrativa y también va a certificar si el carácter publicitario si el contenido publicitario tiene carácter esencial o no esencial a efecto de poder aplicar el beneficio fiscal sobre la totalidad del gasto si la publicidad tiene carácter esencial o solo sobre un 25% si la publicidad no tiene carácter esencial el plazo para solicitarlo finaliza 15 días después de la finalización del acontecimiento y el plazo para resolver por parte de la comisión interadministrativa es de dos meses funcionando un silencio positivo es decir si en dos meses la comisión interadministrativa no ha certificado que se adecua a los gastos a los planes y programas aprobados se puede entender que se ha concedido esta certificación y se puede solicitar el beneficio fiscal a la agencia tributaria simplemente acompañando un escrito con la solicitud sellada donde quede claro que se han transcurrido estos dos meses entonces una vez que se ha obtenido esta certificación se pediría el beneficio a la agencia tributaria al departamento de gestión que tiene un plazo de 45 días para conceder o denegar este beneficio bueno muchas gracias Jorge por tu intervención la verdad es que es muy interesante escuchar esto porque son detalles en donde luego está el núcleo de las posibilidades para las industrias culturales y creativas y los acontecimientos de excepciones de interés público que antes estaban más cerrados para la iniciativa privada ahora como ha señalado Grial con estas convocatorias de proyectos pueden ser una oportunidad interesante para vuestros proyectos por eso yo os invito sobre todo a quedaros con nuestra página web a quedaros con la idea de que tenemos aquí la información y a consultarla regularmente porque quizás podéis tener una oportunidad que sea interesante para vuestra actividad con estos acontecimientos que como bien ha explicado Jorge cada vez cada vez son más y que ofrecen incentivos que son muy relevantes sobre todo como acaba de explicar en el ámbito de la publicidad y de la propaganda para poner un poco sí Grial solo decir que en la página web no están todos los acontecimientos culturales declarados de interés público este listado no es el listado completo porque son solo en los que participamos la subdirección general pero hay otros acontecimientos en los que participa la dirección general de Bellas Artes por lo tanto bueno en función del proyecto que tengáis pues tendréis que llamar a la puerta de la comisión que trabaje en ese ámbito y siempre que el proyecto se vincule a una conmemoración concreta pero otro tipo de información práctica pues sí irá creciendo nuestra web que la acabamos de estrenar gracias y como veis aquí además vemos que uno de los acontecimientos de la institución de interés público es el 200 aniversario del teatro real y como tenemos aquí a Borja Azcurra que es el como he dicho es el adjunto de dirección y lleva todos estos temas de patrocinios y probablemente sabe mucho también sobre el acontecimiento de interés público nos puede aportar un poco una visión práctica sobre todo esto que igual parece denso pero que es una fuente de oportunidades para vosotros Borja Muchas gracias Borja ¿Pones la presentación? Bueno en primer lugar voy a ser breve que empiezo a ver caras yo os veo en segundo lugar decir que han sido tres exposiciones magníficas con lo cual poco puedo decir entonces ¿Qué os cuento? Pues un caso práctico de todo lo que os han contado cómo ponerlo en marcha y la vida es complicada y compleja y este modelo es bastante complejo lo han expuesto tanto Jorge como Grial perfectamente y la madre del cordero esto es muy sencillo tener un buen evento una buena organización tendencia buena a lo largo del tiempo con ese evento y convencer a las empresas el modelo como bien os decía en puntada Grial ha evolucionado antes participaban administraciones financiando y hoy fundamental quien financia son las empresas por lo tanto como nos deduzcamos a las empresas privadas es complicado llegar a llevar eventos de este tipo estos tipos de eventos suelen ser o bien temporales o bien consolidados en una propiedad en este caso es el teatro real el teatro real que cumple 200 años y se metió en esta andadura que os explicaba Jorge Grial de los beneficios fiscales que os prometo es complejísimo y doy las gracias a Grial porque dentro de la complejidad a mí personalmente dentro del teatro me ayuda bastante a llevar a cabo esto entonces que os cuento para dejaros con buen sabor de boca y ilusionaros como industria cultural entonces os voy a hacer una foto de como estaba el teatro real en 2012 como está hoy y como se ha llegado a esta situación y os voy a dar varios datos en primer lugar el observatorio de la fundación contemporánea puso en el año 2009 que el teatro real estaba en el noveno puesto hoy y por segundo año consecutivo está el tercero detrás del Museo del Prado y del Reina Sofía Museo del Prado y del Reina Sofía o sea son palabras mayores teatro real las subvenciones en el año 2009 eran Ministerio de Cultura 19 millones Comunidad Madre 16.8 Ayuntamiento 1.7 hoy las tres es exactamente el 50% ya os da una pista de por qué nos ayuda el acontecimiento excepcional en el público en 2012 teníamos 8.000 abonos de ópera si algunos sois seguidores de ópera por la que entonces estaba Gerard Mortier eso puede llegar a entender hoy está Joan Matagos en 2017 20.000 abonos todo cambia la jugada pero sigo dando los datos en entradas en el año 12 vendimos 12 millones de euros el año pasado vendimos más de 20 millones de euros son datos relevantes y por último y cierro ya con el tema de los acontecimientos y patrocinio en 2008 teníamos 5.3 millones de euros y terminamos en el 2017 con 14 millones de euros de patrocinio son cifras relevantes por lo tanto veis que hay una ascendencia que es buena pero que este modelo acelera y consolida los datos de una organización como el Teatro Real por lo tanto lo que yo os digo es un caso en el cual yo soy muy fan porque es un modelo este de los acontecimientos de ciencias públicas que en el caso del Teatro Real es un verdadero éxito tampoco quiero extenderme con los datos y lo que quiero es explicaros cómo se ha llegado a estos datos y con este modelo evidentemente las empresas que dotan de donaciones como os han explicado aquí y recuperan hasta un 90% con lo que os decía Jorge Crespo en la mayoría de las veces que es este caso el Teatro Real para esto cuando presentamos el proyecto y bien os explicaba Grial y os voy a utilizar porque me habéis hecho perfectamente de catapulta presentamos el proyecto del Bicentenario con tres objetivos el primero era tres objetivos dentro de la industria de la cultura es nuevas tecnologías o sea ya no es un futuro sino es el presente nuevos públicos el público ha descendido en el Teatro Real diez años de media ahora estamos en 54 años es un relevante y por último la internacionalización el Teatro Real es un gran activo de ópera es un gran activo cultural que tiene España y la internacionalización es capital y os voy a poner ejemplos prácticos para que veáis lo que ha conseguido un Bicentenario estos beneficios fiscales a la hora de hacer y empiezo con dentro de estos tres nuevas tecnologías nuevos públicos y internacionalización os voy a mezclar las tres porque las tres conviven y veis aquí una foto maravillosa del Teatro Real en una ópera en la calle esto fue con Ipuritani en el año 16 ya lanzado el Bicentenario o sea ya empiezan los datos se hizo una retransmisión que fue en plazas e internet en Facebook Live y lo vieron 163.000 personas en el Teatro Real cabe 1750 o sea ya podéis echar las multiplicaciones no pintaba mal existo 2012 2017 165.000 268.000 impresiones 15.000 interacciones y fue trending topic para usuarios de 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 Twitter que la ópera sea trending topic no es menor quiero ser rápido estuvimos con todas las instituciones culturales Prado Reina Sofía nosotros hacemos cross con todas las instituciones esto es capital nos apoyaron en sus diferentes auditorios con la difusión de Timuritani lo repetimos con Otelo y esta es la plaza mayor de Valladolid si ya sois en Valladolid que fue otro verdadero éxito aquí en Valladolid fueron 6.000 personas en Valladolid y en esta otra no sé si se ve bien es la plaza de Sevilla la plaza de España 6.000 personas es una pasada y terminamos por ser rápido el año pasado retransmitimos Madame Butterfly en toda España plazas como vemos plazas de toda España Facebook Live la plaza de Oriente y nos apoyamos también en acción con el Ayuntamiento de Madrid veis no sé si veis 913.000 personas Facebook Live hubieron 913.000 un bichito como y puritani 175.000 y puritani fijaros el crecimiento exponencial que ha tenido gracias a invertir en nuevas tecnologías a invertir en nuevos públicos a invertir en dar mayor llegada y conseguir nuevos públicos a través de las nuevas tecnologías aquí faltan dos datos que es la 2 retransmitimos también la 2 de 335.000 espectadores subimos la media del share una décima en la 2 no está mal más lo que sucedió más lo que decimos en las plazas 140.000 personas 1.2 millones de personas el 29 de junio del 17 vieron Madame Butterfly en vivo creedme eso es una barbaridad fotos de diferentes playas esta está muy bien no sé si veis aquí en la playa viendo ópera no está mal estamos deslocalizando estamos desmitificando el lugar de ópera que es con un nivel de audio y audiovisual buenísimo de gran nivel se llega a todas partes de España y del mundo pongo casos de España lo hicimos también en Chile lo estamos haciendo en China lo estamos haciendo pues prácticamente en toda Latinoamérica y en Asia especialmente en Beijing y en Shanghái para que veáis un dato esto es el impacto mediático de la semana de la ópera si hacemos una suma de los impactos en prensa televisión y radio fueron más de 5 millones de euros en inversión publicitaria el teatro real no invierte publicitariamente no tiene dinero para invertir publicitariamente si lo hace a través de sus acuerdos en especie que tiene con los medios audiovisuales bueno pues el impacto que devolvió fueron 5 millones de euros son unos datos realmente espectaculares termino con la internacionalización que es donde hemos retransmitido China, Beijing en China Beijing, Shanghai y Hong Kong y lo estamos haciendo en Latinoamérica espero vuestras preguntas los participantes ha sido un placer y os he visto sonreír lo cual lo he conseguido bueno muchas gracias Borja por esta experiencia práctica a mi se me generan varias dudas respecto de al final cual es la aplicación de los mecanismos de la ley en un caso práctico como el del teatro real que es lo que estáis haciendo estáis utilizando los mecanismos de la IP pero creo que por otro lado sobre todo tenéis contratos de patrocinio y no tengo claro a que te referías con lo del acuerdo en especie con los medios es un patrocinio también el modelo vive con los patrocinadores absolutamente esto lo financian las empresas privadas nosotros empezamos con las empresas que ya tenemos dentro del teatro real convenciéndoles y seduciéndoles con el modelo contándoles antes de que esto fuera real que nos miraban con cara locos que vais a invertir en Facebook Live nos miraban diciendo se os ha ido a la olla pero completamente pues nada 938.000 personas así es la vida el dato es aplastante funcionamos con contratos de donación que recuperan el 90% la gran mayoría no es menor la pregunta Borja porque cuando intentas deducir una empresa esa empresa para poder deducirse como os decía Jorge tiene que estar en primer lugar en beneficios fiscales para poder recuperar el impuesto a sociedades en segundo lugar tiene que tener inversión publicitaria y no todas las empresas en España invierten publicitariamente con grandes cantidades para recuperar este modelo y por último tiene que tener cash estos eventos necesitan de cash de dinero contante para poder financiar estos proyectos como os indicaba Grial en el caso de los medios de comunicación utilizan un modelo que donan sus medios publicitarios hacen una tarificación que le meten un porcentaje de descuento para que Jorge y Grial nos den el visto bueno sus superiores y pueden darnos importantes cantidades de patrocinio publicitario que es básicamente nosotros tenemos unidad editorial como máximo exponente de esto que nos da páginas de publicidad bajo el convenio de donación en especie muy interesante además es cierto que el teatro ha tenido una evolución espectacular durante los últimos años así que algo bueno habéis debido hacer ¿verdad? algo habéis debido hacer bien el secreto es de los jefes que lo estaban haciendo muy bien el presidente Gregorio Mañón y García Belenguer y esto es un catalizador nada más muy bien muy bien tenéis alguna pregunta al público ya sé que es un poco tarde aquí tenemos la primera pregunta ¿habéis dicho que ha sido Trend Topping ¿ha sido mundial o nacional? fue nacional segunda pregunta yo he visto en Royal Theatre de Inglaterra que para nuevas tecnologías están utilizando sensores espaciales proyectando en escenario otros otros caracteres ¿sí? aparte de eso hay nuevas tecnologías que estáis transmitiendo o retransmitiendo las obras eso no es un peligro para espectadores del teatro o artes escénicas es una magnífica pregunta y lo primero que decís es que se canibalice en términos marketing que se canibalizan las audiencias absolutamente son terriblemente complementarias lo óptimo es verlo en digital y verlo en físico y tienes una experiencia mucho más completa me alegro que dices lo de facial hemos hecho la primera ópera en realidad virtual nos está ayudando Samsung y eso sí que es una experiencia con las gafas alucinante y es totalmente real yo también estoy un poco dentro de en mi área nosotros somos de Instituto Universal de Alicia Alonso tenemos vale camarera de Madrid que yo soy el gestor de redes que en este caso me interesan me interesan un montón estas transmisiones que quería hacer muchas cosas pero bueno mi otra y última pregunta es ¿esa virtual realidad también se puede afectar el propio artista en un futuro? yo sí lo he entendido y a ver cómo lo explico la tecnología de la ópera de todo el mundo vive en tecnología analógica que es que los artistas ven las pantallas en forma analógica lo digital tiene un delay hay un retraso y no todos los artistas quieren dar ese avance no te voy a responder a tu pregunta pero te doy una tendencia hacia donde va es complejo hola buenos días felicidades por esta intervención felicidades por las cifras Borja soy Raquel Rivera de Gaviras y Asociados y se han hablado de cifras cifras sorprendentes felicidades otra vez y se han hablado de canales de comunicación de apertura de nuevos públicos redes etcétera pero me preocupa el contenido estamos vendiendo de nuevo y puritán y estamos vendiendo repertorio cuyos creadores han muerto hace más de bueno son centenarios ¿qué hay del compromiso con la creación cultural contemporánea? me preguntaba si el público de Mauricio Settelo por ejemplo iba a ser fruto también de estas congregaciones masivas en las plazas de Shanghai creo que las instituciones públicas tenéis tenemos el deber de fomento de la creación y estamos fomentando a autores pues eso que ya tienen una trayectoria que no le hace falta el apoyo simplemente quería saber si tenéis previsto incorporar nuevos autores que en realidad son los que necesitan nuestro apoyo en estas nuevas tácticas de creación de públicos y de comunicación y financiación del teatro gracias gracias a ti te estás adelantando y contar la estrategia igual no es sano todavía te voy a responder de la siguiente manera para conquistar nuevos públicos tienes que ir con óperas populares es muy difícil con una ópera moderna convencer a alguien llegará y la muestra de que la ópera Billy Budd de Benjamin Britain haya sido galardonada las óperas awards que ha sido es muy difícil que Madrid porque son premios muy anglosajones sean premiados es sido un verdadero éxito y cambio de tendencia y por aquí empezaremos a trabajar pero paso a paso créeme el día que propusimos Facebook Live de Ipuritani casi le da un infarto a varias personas es así entonces la cultura esto insisto lo que decía antes esto no es futuro esto ya es pasado o sea los jóvenes están con el chisme del smartphone si no nos adaptamos y rápido o sea nos pasan por todas las partes pero dicho esto llegará pronto hola ¿cómo se sobrevive a una EIP? quiero decir tenéis un cuando terminan los beneficios fiscales tenéis un programa de retención de patrocinadores para que esos beneficios fiscales luego reporten a la casa nuevos patrocinadores y generar una relación continua gracias voy a aprovechar esta pregunta para decir algo que me quedo pendiente en mi intervención bueno hay varios tipos de acontecimientos está el caso del Teatro Real que efectivamente es una institución que celebra un aniversario la institución va a permanecer ya tenía relaciones con empresas va a aprovechar el AIP para incrementar esas donaciones de las empresas captar a otras empresas y con el ánimo de continuar luego con todas ellas en cambio hay acontecimientos que son puntuales que es un ayuntamiento que decide celebrar la fundación de su ciudad y bueno las administraciones siempre tienen sobre todo las cajas de ahorros eran antes empresas colaboradoras pero bueno básicamente es para algo puntual y es más difícil mantener esa relación en el futuro pero la clave y luego si quieres Borja comentas cómo vas a agarrar fuerte a esas empresas para que no se os vayan pero la clave y es algo que quería haber dicho antes y se me ha pasado es muy difícil y también Borja lo ha mencionado es muy difícil gestionar un programa de beneficios fiscales de acontecimientos excepcional interés público es muy complejo es muy delicado y es muy fácil meter la pata esto lo digo porque si bueno pues tenéis la suerte de que vuestro acontecimiento se declare excepcional interés público y podéis aplicar este programa de beneficios fiscales hay que empezar a prepararse muy pronto hay que asesorarse bien hay que tener un equipo bien consolidado y con más de una persona porque bueno yo que he participado en muchos acontecimientos he visto grandes éxitos pero también grandes fracasos y a veces por un defecto de forma por no haber informado bien a las empresas Jorge nos ha hecho una introducción a esos beneficios fiscales que tienen miles de requisitos y pegas y como no lo interprete bien la empresa y haga una publicidad que no se ajusta después no va a obtener la desgrabación fiscal que contaba con ella y esa donación que pensaba que le iba a costar solo un 10% de la donación porque el 90% se lo iba a desgrabar si no se desgrava el 90% esa empresa no la vuelves a ver entonces eso es muy delicado y por eso insisto en que hay que informarse bien desde ese punto de vista nosotros mi subdirección estamos abiertos a hablar con cualquier persona interesada en meterse en esta aventura de vez en cuando hemos organizado una jornada informativa si es necesario haremos más pero también recibimos en el despacho porque es una gran oportunidad pero hay que hacerlo muy bien para que no se vuelva en contra porque al final si se gestiona mal esas empresas que se han sumado que han hecho un esfuerzo y que están algunas de ellas iniciándose en el mecenazgo cultural pueden salir huyendo y las perdemos para siempre no solo el que gestiona el acontecimiento sino todos los demás porque en alguna comisión ya me han dicho he llamado a esta empresa y me han dicho que no quieren ni oír hablar de AIPES entonces bueno es complejo y hay que hacerlo muy bien y con mucha responsabilidad totalmente de acuerdo esto lo discutimos Gabriel y yo y estamos totalmente de acuerdo el coste reputacional que supone meter la pata con este modelo no solo afecta a la institución nosotros no es el teatro real sino a toda la industria cultural con lo cual hay que hacerlo muy bien y hay que ser muy exigentes y prudentes con este modelo te voy a responder así la estrategia empezó con las empresas que ya están dentro del teatro real y se incorporaron y se incorporaron en el modelo Telefónica Endesas etcétera dentro del portfolio de patrocinadores participaron en este modelo la siguiente fase fue incorporar nuevas marcas de esas nuevas marcas y las anteriores ya nos han dicho el 100% que renuevan cuando no haya beneficios fiscales con lo cual hemos metido nuevos contenidos nos hemos metido en nuevos proyectos y además hemos incorporado nuevas marcas que creen en la cultura que creen en la ópera con lo cual para nosotros ya ha sido un éxito sin dudarlo Hola ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Martín soy la responsable de patrocinio y mecenazgo del Instituto Cervantes y mi pregunta iba para Forja has comentado que en 2017 los ingresos de patrocinio fueron en torno a 14 millones de euros ¿verdad? ¿qué salto supuso con respecto al ejercicio anterior por el acondicionamiento de excepción al interés público si ahí estáis integrando todo también tenéis un programa de fidelización para particulares aparte del programa que tenéis institucional para empresas si va todo incluido y si y que por tanto o sea y bueno no quiero que me desplazas concretas pero ¿cuál va a ser digamos con respecto al año a este año si va a haber un gran desnivel o que si se va a producir una bajada muy pronunciada o vais a más o menos a mantenerlo? Voy a empezar a contestarte diciendo muchas gracias por la pregunta que el teatro real tiene un modelo de patrocinio en el cual el presidente Gregorio Mariñón apostó cuando nos bajaron el 50% de las subvenciones públicas entonces sacudió a las empresas para poder echar un cable en la financiación del teatro real aproximadamente el bicentenario ha sido entre un 25% y un 30% a nosotros nos han ampliado lo hablábamos antes con Jorge somos una de las empresas que han ampliado ese modelo y nosotros no contamos con esta ampliación ya todos los presupuestos del teatro real son sin los presupuestos del bicentenario tenemos la programación a varios años vista supone el dinero es importante porque nos lleva en Shanghai y en Beijing hemos estado con el Instituto Cervantes con un programa de ópera que ha sido un verdadero éxito y estamos muy contentos supone que nos sigan teniendo oxígeno para hacer más actividades y seguir difundiendo el teatro real la cultura española pero lo más importante sobre todo es que se consolide en la institución las nuevas acciones que si hay ópera en la calle haya un bicentenario la gente nos demanda y ya nos está demandando que si hacemos giras internacionales nos demanden que si queremos hacer acciones de retransmisión en Facebook Live haya demanda es mucho más importante y es que se ha invertido bien ese dinero el bicentenario y se han generado reglas y normas para seguir trabajando en esto y dicho esto la programación que está haciendo el teatro real con Guillermo Matavos es un éxito y las cifras aparte de todo esto si no tienes un buen producto un buen contenido es muy complejo de gestionar bueno creo que queda una pregunta ya la última hola buenas tardes yo soy Iñaki Díez soy manager de una pequeña compañía de artes escénicas y mis preguntas son referentes a una gran institución como es el teatro real y estas grandes campañas que está haciendo si tiene previsto tener un poco más cercana la accesibilidad de estos públicos que están accediendo de una manera virtual a una manera física no de una manera gratuita pero si de una manera más accesible igual que en contrapartida llevándolo a las entidades locales que están ofreciendo demasiada cultura gratuita también lanzo la propuesta al Ministerio de Educación y Cultura de implementar eso a que la cultura no debe ser gratuita si accesible y dar las fórmulas para poder hacerlo que me hacéis unas preguntas que me puedo pegar otra media hora hablando o sea que es buena pregunta quiero decir en el año 2017 una de las cosas que no he comentado son las retransmisiones que hicimos a colegios con esto que estamos hablando en el bicentenario 30.000 niños de colegios de toda España vieron la retransmisión de Dida y Eneas por aquí va la siembra de nuevos públicos estas retransmisiones en Facebook Live supone aproximadamente unos 12.000 jóvenes menores de 35 años que están viniendo al Teatro Real y por medio de las retransmisiones digitales redes sociales y que además tenemos un programa para ellos dentro de la fundación de amigos para que puedan venir a los ensayos generales está siendo una conversión que para nos te digo personalmente tenemos una joya que cada vez más jóvenes vienen a cubrir a la ópera y no solo a óperas tradicionales sino que vienen a ver pues a Dissoldaten que hemos tenido ahora mismo de Zimmerman que es una ópera pues moderna y ha traído a muchísimos jóvenes que se han vuelto a loco o sea no se ha funcionado muy bien entonces la conversión entre lo digital y lo físico está siendo más que evidente y un verdadero éxito gracias al bicentenario bueno muchas gracias a todos con esto cerramos ya la jornada creo que ha sido un placer escuchar a todos esos expertos y bueno os veremos en las próximas jornadas de cultura y mercenario gracias aplausos aplausos aplausos